Música En la columna para las dos orillas hablábamos de una nueva técnica del golpe de estado Aquí no estamos ocultando nada Y nos estamos orientando por el libro cumbre de Curcio Malaparte Escrito después de las trágicas experiencias de Italia con el fascismo Del golpe de estado que dio Mussolini contando con las camisas negras Y desde luego con la inactividad y la incompetencia del rey para manejar el asunto Las técnicas del golpe de estado Desde el 18 brumario de Napoleón Cuando prácticamente tiró por las ventanas a los miembros de la asamblea nacional Para implantar el consulado único Es decir, para tomarse el poder La técnica del golpe de estado es una manera de tomarse el poder Y de quitárselo a quien lo está ejerciendo En el fondo en eso consiste Obviamente para darle un viraje a las instituciones Y para que el nuevo poder sea distinto del poder que se venía ejercitando La historia de la democracia en América Latina Es una lamentable historia de sucesión de golpes de estado Que salvo en Colombia y en Chile Se produjeron para romper el orden constitucional una y otra vez Con la presencia en el escenario político de generalotes Que disponían de los tanques y de las ametralladoras suficientes Para cambiar el orden constitucional Pues a Curcio Malaparte le faltaba la instrucción Sobre una nueva técnica del golpe de estado Que acabamos de inventar en Colombia O de ver que se inventaba en Colombia A través de una acción de tutela Unos magistrados que nadie conoce Que nadie sabe quienes son Que nadie eligió Que no tienen ninguna representatividad política Le quitaron las facultades esenciales Al presidente de la república Nada menos que eso A propósito de la presencia en Colombia De unos militares de los Estados Unidos Que vinieron a compartir experiencias A discutir académicamente los grandes temas De la confrontación con el narcotráfico Y a impartir instrucciones A los soldados colombianos Y a los militares colombianos Bien de su oficiales u oficiales A propósito de eso Resolvieron quitarle al presidente de la república Sus facultades y nadie lo notó Decimos nosotros con dolorosa ironía Que ni el presidente mismo se dio cuenta El presidente tiene en Colombia De acuerdo al artículo 189 de la constitución Una cantidad de facultades Pero cuáles son las esenciales La primera es la de mantener el orden público Y restablecerlo donde fuere violado El orden público Que es una noción muy amplia Pero que tiene unas bases esenciales En la seguridad nacional Y en la capacidad de mantener La tranquilidad ciudadana Para que los ciudadanos vivan Para que desarrollen su trabajo Para que se sientan seguros Ante el entorno social Que los envuelve Pues bien para eso tiene La disposición de una fuerza pública Que es el ejército de Colombia De la cual es el comandante supremo Y una fuerza de policía Que él dirige también Pues de acuerdo a estos fallos El presidente no tiene esas facultades Cuando quiera que vaya a capacitar A los miembros de la fuerza pública A permitir que compartan experiencias Y a que reciban las experiencias Del ejército mejor desarrollado del mundo Que es el ejército de los Estados Unidos Le tiene que pedir permiso Al senado de la república ¿Eso qué significa? Una transferencia de los poderes esenciales Del presidente de la república Al senado, al congreso En otras palabras Es un cambio del sistema presidencial Al sistema parlamentario Así de sencillo Y el presidente entonces No puede proveer A la solución de los problemas De orden público El primero de los cuales Es el narcotráfico Y para eso venían Esos oficiales americanos Para compartir ideas Y para impartir instrucción En la lucha moderna Contra el narcotráfico Parece que les inquieta mucho A esos 25 congresistas El que se tenga éxito En la lucha contra el narcotráfico Les inquieta sobremanera Pero al presidente Le han quitado la facultad De defender el orden público Y de restablecerlo Donde fuere violado Y la facultad de disponer Como deba disponer De las fuerzas militares Para garantizar ese orden público Le quitaron esa facultad Y no solamente eso Le quitaron la dirección De las relaciones internacionales Uno de cuyos elementos Esenciales Es la cooperación Entre los distintos Estados del mundo En los temas Que más puedan interesarle Y no hay ningún tema Más importante Que el de la seguridad interna El de la defensa De la soberanía Y las instituciones Y el presidente De la república No es autónomo Para eso Le tiene que pedir permiso Al senado Para que después De arduos debates Digan Si aquí Puede haber cooperación Internacional O no puede haber cooperación Internacional Sumen entonces Facultades De las que despojaron Unos oscuros jueces De tutela Al presidente De la república Para que se den cuenta De la magnitud Del tema La dirección De las relaciones Internacionales La dirección De las fuerzas militares Y de policía La defensa De los principios De la seguridad Ciudadana De la defensa Del orden público En general Todo eso pasa Al senado De la república Quien el presidente De la república Le tiene que pedir permiso Le tiene que pedir instrucciones Se acabó El artículo 189 De la constitución Lo que significaría Muy poco Para muchos Pero se acabó El sistema presidencial Que rige en Colombia Donde el presidente Es el epicentro Es la base Sobre el cual giran Los demás poderes públicos El presidente Suprema Autoridad Administrativa Lo dice El artículo respectivo De la constitución Nacional Es el jefe de estado Es el jefe de gobierno Dejó de serlo Por una sentencia De tutela Dictada por unos magistrados Tan oscuros Que nadie recuerda Su nombre Ni siquiera A estas alturas Que nadie eligió Que nadie nombró Una nueva técnica Del golpe de estado Se ha inaugurado En Colombia Esa importancia Esa gravedad inmensa Tiene esa acción De tutela Que vamos a ver Que suerte Corre en el consejo De estado Y en la corte Constitucional Que probablemente Se decida Por darle el golpe De estado Al presidente Iván Duque En función De las instrucciones Que reciban Esos magistrados De su jefe Que es el señor Juan Manuel Santos De manera que Esto es un hecho De una extrema Gravedad Y vamos a ver Que ocurre En los próximos días Por lo pronto Suponemos Que esos militares Estaudinenses Volverán a casa Y que Colombia Tendrá que revisar Si a la luz De esa tutela Puede o no puede Mandar al exterior A sus oficiales A que se formen A que aprenden A que intercambien Opiniones Con los pares suyos En las grandes Academias militares Del mundo Para volver Entonces A un ejército Y a una policía Puramente parroquiales Como nos lo decía Fernando González El grande filósofo Antioqueño Que esa es la mentalidad Que tenemos Una concepción Parroquial De la existencia En lugar de tener Una concepción Universal O cósmica Como él decía Del único Colombiano Que la tuvo nunca Que fue Simón Bolívar Que la tuvo nunca Gracias por ver el video.